Hola que tal a todos chicos y a todos bienvenidos a un nuevo videito Y bueno como lo están viendo el día de hoy pues Estamos con una noticia bastante esperada por muchos Y es que como lo están viendo en este momento Se nos acaba de revelar Que prácticamente va a volver el exploit o el executor kernel Que bueno como ya saben kernel antes era uno de los mejores executors que habían Obviamente tenía K pero era multi API Y siempre su API ejecutaba prácticamente todos los scripts Así que gente pues por este mensaje que ha aparecido Esto la verdad es que muchas personas lo han comunicado De que está funcionando y que les ha servido 100% Así que gente pues la verdad a un 100% no se decide Si efectivamente este es el server oficial o si son los creadores oficiales Sin embargo esto de que vaya a volver es una excelente noticia gente Para todos los usuarios de pues esta plataforma Y que les guste usar scripts Ya más adelante les voy a traer más noticias acerca de este executor Si lo van a poder utilizar, si es seguro o no Así que bueno gente espero que les haya gustado este mini video informativo También les voy a dejar este script que estoy utilizando de BladeBalque Lo estoy utilizando con WaitExploit por si ustedes lo necesitan Y bueno gente se los dejaré en los comentarios Así que espero que les haya gustado el video Cualquier duda o cualquier pregunta que ustedes tengan Me lo pueden dejar en los comentarios Y nos vemos en el siguiente video Chau 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 ch Gracias.